Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos con un vino bastante curioso. Se trata de un vino blanco, pero de una denominación de origen que no se prodiga con este tipo de vinos. Se trata de un Priorat. En este caso es el Coma Blanca 2017 de la bodega Viticultors Masden Hill. Está elaborado con un 60% de macabeo, mismo que la viula, y un 40% de garnacha blanca. Y, bueno, tiene un impresionante 15% de alcohol. Leemos que, bueno, es un vino de una tirada muy bajita. Esta añada solamente se elaboraron 2.428 botellas. Está elaborado a partir de dos viñas de garnacha blanca y otras dos de macabeo, plantadas antes de 1945 en uno de los terrenos más heterogéneos de la finca, rodeados de bosque de pinos y de zonas bastante agrestes. Se elaboró, como decía, con el cupáis 60 macabeo y 40 de garnacha y está etiquetado como vi de finca cualificada, que es la categoría de viñedo único en el Priorat. Como un vino de pavo, digamos, algo así. Fermentó, en cuanto a la elaboración, perdón, fermentó en acero inoxidable y maduró en barricas de roble francés y austríaco de 500 litros durante nueve meses, a los cuales se le suma una crianza posterior en botella de 18 meses aproximadamente. En fin, por eso, tiene casi un añito de crianza, son entre medio año y un año de crianza en barricas, más después ese año y medio en botella. Y bueno, ha obtenido muy buenas puntuaciones en las guías y la verdad que tenemos ganas de probarlo. Lo conseguimos en una pequeñita oferta y bueno, uno de los que me sigue en el canal me comentó que tenía que decir el precio de los vinos. Pues bueno, este me ha acordado, estaba en 38 euros la botellita. Pero bueno, rebajada, está normalmente un poquito por encima de los 40. Y pues nada, vamos con la elaboración. El vino está abierto aproximadamente unos 45 minutos. Lo hemos dejado abierto un ratito, lo hemos puesto en la nevera y lo hemos sacado a 11 grados. Está perfecto para la elaboración. El tapón, nada, impresionante. Además, incluso con lo que está impreso en el tapón pues tiene una definición brutal. No sé si está hecho con alguna máquina digital o algo, pero bueno, la verdad que es alucinante. Y el tapón pues en sí, pues muy bien. Muy compacto, largo, en fin, fantástico. Y nada, vayamos con la fase visual. El color, pues bueno, es un amarillo verdoso con algún reflejo medio aceado. Parece el color de un cava, totalmente. Es con esas tonalidades así grisáceas, metálicas. Pero bien, muy bonito, brillante y muy cristalino. Muy limpio, muy limpio. Vamos a ver si tiene algo de lágrima. Pues sí, tiene una abundante lágrima. Muy, muy fina, esbelta y transparente, obviamente. Bien, el color no es nada de otro jueves, pero bueno, yo lo pondré ya, no sé, un 87, 88 en color. Y vayamos con la fase olfativa. Bueno, en principio, aromas frutales. Nos ha venido un puntito así como cítrico. Nos ha venido la ralladura de limón. También nos ha venido algo de fruta blanca, pues de manzana verde, también bastante, bastante claro así a copaparada. Vamos a agitar un poco. Ahora nos ha venido unas notas de, incluso como de fruta un poquito más como tropical, como algo de maracuyá. También percibimos un puntito de membrillo, bastante claro. Y también alguna nota herbácea. Pues eso, tiene un puntito como de grama recién cortada o algo similar. Otro peneo. Y ahora, pues bueno, hay unas notas como de vainilla, así de especiados, dulces, bastante claras, junto con algo como de bollería, como de, más que de bollería, de pastelería. Hay un puntito como de, como de crema inglesa. Y, y bueno, también de, de la, de la barrica, quizás hay alguna, alguna nota como tostadita, agumada o similar. Muy bien, Agarit. La verdad que tiene, tiene bastantes descriptores y además muy, muy, muy bien perfilados, muy bien definidos. Incluso con algún matiz floral, diría yo también, ¿no? En este caso me ha dado un puntito como de, como de jazmín. Muy bien, Agarit. En Agarit, repito, muy, muy complejo y la intensidad es media y alta. Le voy a poner un 93, 94 en Agarit. Y, vayamos con la fase gustativa. Ah, mmm, guau, madre mía. Qué vinazo, amigos. Tiene una, una sobriedad, una personalidad abrumadora, ¿eh? Una alta acidez, es muy opulento, pero tiene una sapidez, una, un sabor en boca que es, que es brutal, ¿no? Eh, nos ha venido ahora ese, ese toque de avainillado, pero, 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 pero vamos a lo, a lo, a lo, a lo bruto, ¿no? Y es muy, muy opulento, ¿eh? O sea, llena, llena al paladar de, de, de muchísimo sabor, ¿no? Guau. El paso por boca es, es magnífico, ¿eh? Esa untuosidad que tiene, ¿no? Y esa, y esa tremenda amplitud. Le dan, por eso, una, una personalidad tremenda. Es, 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 es impactante, ¿verdad? Impactante. Ahora, eh, en el retorno nasal, pues, de nuevo, quizás el, el puntito floral, pero, en el, en el paso por boca, pues, lo que predomina es el, el puntito, el puntito frutoso, bastante claro, ¿eh? Ahora, incluso, me ha venido un leve recuerdo como de, como de plátano, ¿eh? Así, pues, de, como de fruta, un poquito más, más tropical. Y, tal, y lo que sí que tenemos es el, el, el toquecito herbáceo también en el, en el paso por boca, muy, muy, muy marcado. Magnífico. Me encanta este blanco. Es una mezcla de, de macabeo y garnacha blanca, ¿eh? Ah, guau. Repito, es que, además, es un vino corpulento, ¿eh? Para ser un blanco parece mentira, pero, vamos, tiene, tiene una, una cierta carnosidad, ¿no? Lo cual, pues, no deja de sorprender. Bueno, con, pues, gusto, incluso, percibimos, pues, un, una cierta mineralidad, ¿no? Hay, hay un puntito así medio, medio salino también, ¿no? Y, y, y de nuevo, pues, la, 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 la fruta, ¿no? Hay fruta blanca, hay manzana verde. También, pues, ahora, de nuevo, fruta un poquito más, más tropical, ¿eh? Nos vienen notas como de piña, ¿no? No sé, amigos, me parece una, una pasada este vino blanco, ¿eh? Me ha dejado muy sorprendido. Esperábamos bastante, pero, pero, vamos, está a la altura o más, ¿no? No, no, me, me, me parece un, 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 un vinazo. Amigos, este coma blanca, ¿eh? De, más de enjil, un priorato 60% macabeo, 40% garnacha, añada 2017, magnífico, sensacional, lo recomiendo, al 100%. Yo creo que vale, vale la pasta que vale, ¿eh? O sea, lo vale. El vino es un, un vinazo y le voy a poner, pues, pienso que un 95% en boca, ¿eh? Me parece de los mejorcitos vinos blancos de, de este año. Una, una auténtica pasada, amigos. Coma blanca 2017. Alucinante. Hasta la próxima. Adiós.